La hermosa se ve con ella, que animo a los bailes y se compra una botella Que animo a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la llora lo es, no me gusta bailar Y me compro en la banda, me gusta bailar La que se da a mí, si le empiezas a gritar La bravo, yo me nadie te puede ganar La bravo, yo me nadie te puede ganar Y la llora se mueve, la gente le grita La grabante va a llorar, la curadita Y la llora se mueve, el papu de papi Ella baila de todo, no sabe su parte Y la llora es un patasco, que le dice el simio Y el joven le dice, aquí estás tú Y la llora se ve con ella, que animo a los bailes y se compra una botella Que animo a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la llora lo es, no me gusta bailar Y me compro en la banda, me gusta bailar La que se da a mí, si le empiezas a gritar La bravo, yo me nadie te puede ganar La bravo, yo me nadie te puede ganar La llora se mueve, la gente le grita La grabante va a llorar, la curadita Y la llora se mueve, el papu de papi Ella baila de todo, no sabe su parte Y la llora es un patasco, que le dice el simio Y el joven le dice, aquí estás tú Y hoy, llora Que animo a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la llora lo es, no me gusta bailar Y me compro en la banda, me gusta bailar La que se da a mí, si le empiezas a gritar La bravo, yo me nadie te puede ganar 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 Me enseñaba de tristeza mirar Trabajé en mis padres pero estaba en arcabando Lo vi que me hervia la sangre Trabajé por el campo sin ambicionar Por más lo que les vengues, no venas mucho la pena Un amigo de existencia, me quito pa' la frontera Me vas a embarcar a mi copa, si quieres un marocena Pero en el otro lado, para negociar su merca No lejos se resisten, sentiré el machete en la Virgen No me hubiera imaginado, se me quedó allá en el rancho En Florida y en Nueva York, iba a tener mis combates En América, en Europa, en Estados Unidos, Guadalajara Hoy me pasé en mi terreno, México y Guadalajara No basta por el inquietino, la volcán pasada A veces con mi peria, a veces nunca se va a hablar Hoy vamos a ser mañanas, a veces no me hace falta No lo voy a bañanas A veces la presa, no es de terror Hoy vamos a ser mañanas, a veces no va a vivir Con la verdad